lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 26 de octubre el evangelio según san marcos capítulo 7 lo que contamina al hombre se juntaron a jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de jerusalén los cuales viendo algunos de los discípulos de jesús comer pan con manos inmundas esto es no lavadas los condenaban porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen y volviendo de la plaza si no se lavan no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos le preguntaron pues los fariseos y los escribas porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas respondiendo él les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros y saías como está escrito este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres porque dejando el mandamiento de dios os aferráis a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes les decía también bien invalidáis el mandamiento de dios para guardar vuestra tradición porque moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente pero vosotros decís basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán que quiere decir mi ofrenda dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre invalidando la palabra de dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas a seis semejantes a estas y llamando así a toda la multitud les dijo oídme todos y entender nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír oiga cuando se alejó de la multitud y entró en casa le preguntaron su discípulo sobre la parábola él les dijo también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpios todos los alimentos pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre la fe de la mujer es irofenicia levantándose de allí se fue a la región de tiro y de sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio pero jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos respondió ella y le dijo sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos entonces le dijo por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama jesús sana a un sordo mudo volviendo a salir de la región de tiro vino por sidón al mar de galilea pasando por la región de decápolis y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima y tomándole a parte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo y mío y le dijo efata es decir se ha abierto al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien y les mandó que no le ejes en a nadie pero cuanto más les mandaba tanto más y más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo bien lo ha hecho todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar evangelio según san marcos capítulo 8 alimentación de los cuatro mil en aquellos días como había una gran multitud y no tenían que comer jesús llamó a sus discípulos y les dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y si los enviaré en ayunas a sus casas se desmayarán en el camino pues algunos de ellos han venido de lejos sus discípulos le respondieron de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto él les preguntó cuántos panes seréis ellos dijeron siete entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes habiendo dado gracias los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete ganastas eran los que comieron como cuatro mil y los despidió y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de dalmanuta la demanda de una señal vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para atentarle y gimiendo en su espíritu dijo porque pide señal esta generación de ciertos digo que no se dará señal a esta generación y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera la levadura de los fariseos habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca y él les mandó diciendo mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de herodes y discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan y entendiendo lo jesús les dijo que discutís porque no tenéis pan no entendéis ni comprendéis aún tenéis endurecido vuestro corazón teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil cuántas estas llenas de los pedazos recogisteis y ellos dijeron 12 y cuando los siete panes entre cuatro mil cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis y ellos dijeron 7 y él les dijo cómo aún no entendéis un ciego sanado en Bethsaida vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo él mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea la confesión de pedro salieron jesús y sus discípulos por las aldeas de cesarea de filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles quien dicen los hombres que soy yo ellos respondieron unos juan el bautista otros elías y otros alguno de los profetas entonces él les dijo y vosotros quien decís que soy respondiendo pedro le dijo tú eres el cristo pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno jesús anuncia su muerte y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días esto les decía claramente entonces pedro le tomó a parte y comenzó a reconvenirle pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a pedro diciendo quítate de delante de mí satanás porque no pones la mira en las cosas de dios sino en las de los hombres y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará porque que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará el hombre por su alma porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles evangelio según san marcos capítulo 9 también les dijo de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de dios venido con poder la transfiguración seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan y los llevó a parte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús entonces Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti otra para Moisés y otra para Elías porque no sabía lo que hablaba pues estaban espantados entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado a él oíd y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto sino cuando el hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos y le preguntaron diciendo por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero respondiendo a él les dijo Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas y cómo está escrito del hijo del hombre que padezca mucho y sea tenido en nada pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él Jesús sana a un muchacho endemoniado cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron él les preguntó ¿qué disputáis con ellos? y respondiendo uno de la multitud dijo Maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron y respondiendo a él les dijo Oh generación incrédula hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar traedmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y él dijo desde niño y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron a parte ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? y él les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno Jesús anuncia otra vez su muerte habiendo salido de allí caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán pero después de muerto resucitará el tercer día pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? más ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quien había de ser el mayor entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió el que no es contra nosotros por nosotros es Juan le respondió diciendo maestro hemos visto a uno que en tu nombre echaba afuera demonios pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía pero Jesús dijo no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí porque el que no es contra nosotros por nosotros es y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo de cierto os digo que no perderá su recompensa ocasiones de caer cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar si tu mano te fuere ocasión de caer córtala mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu pie te fuere ocasión de caer córtalo mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu ojo te fuere ocasión de caer sácalo mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal buena es la sal mas si la sal se hace insípida con que la sazonareis tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros evangelio según san marcos capítulo 10 Jesús enseña sobre el divorcio levantándose de allí vino a la región de judea y al otro lado del jordal y volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiera a su mujer él respondiendo les dijo que os mando moisés ellos dijeron moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla y respondiendo jesús les dijo por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento pero al principio de la creación varón y hembra los hizo dios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos eran una sola carne así que no son ya más dos sino uno por tanto lo que dios juntó no lo separe el hombre en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio Jesús bendice a los niños y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban viéndolo Jesús se indignó y les dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los sales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía el joven rico al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno que haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino solo uno Dios los mandamientos sabes no adulteres no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles hijos cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios ellos se asombraban aún más diciendo entre sí quién pues podrá ser salvo entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios entonces Pedro comenzó a decirle de aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido respondió Jesús y dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros nuevamente Jesús anuncia su muerte iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo entonces volviendo a tomar a los doce aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer y aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán le azotarán y escupirán en él y le matarán mas al tercer día resucitará petición de Santiago y de Juan entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo maestro querríamos que nos hagas lo que pidiéremos él les dijo ¿qué queréis que os haga? ellos le dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda entonces Jesús les dijo no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado ellos dijeron podemos Jesús le dijo a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado cuando lo oyeron los diez comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan mas Jesús llamándolos les dijo sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad pero no será así entre vosotros sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar a su vida en rescate por muchos el ciego Bartimeo recibe la vista entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó a él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino el camino y el camino el camino el camino